Música A ver, ¿qué pasa? ¿Qué tal, qué tal? 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 ¿Qué tal? ¿Qué tal, qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal, qué tal? ¿Qué tal, qué tal? ¿Qué 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 tal? ¿Por qué tal? ¿Qué tal, qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Entonces, necesito terminarlo en 6 minutos. 6 minutos o menos. O menos. Sigue, ¿game? ¡Gaame! ¡Saps! ¡Now! ¡Saná, umiwas! 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 ¡Hasabi ko! ¡Hang inyo! ¡Anghang naman nito! ¡Bahala ko sa inyo guys! Pagkakain ko niya ito ¡Pagkain ko muna kayo! 4 minutos y 19 segundos 4 minutos left ¿Cómo que me presión? Sana umiwas ka nalang Mayintindihan ko pa yun ¿Qué es lo que pasa? Quства ya bro Hum, pincel Out na si Tim ¿Has 2 minutos? ¿Has 2 minutos? ¿Has 2 minutos? Es muy difícil porque es muy difícil. ¿Has 2 minutos? ¿Has 2 minutos? 1 min 32 segundos ¿Por qué solo, bro? ¿Puedo hacerlo, bro? ¿Puedo hacerlo? ¿Puedo hacerlo? ¿Y es? ¡Has 2 minutos! ¡Has 2 minutos! ¡A la vez! ¿Es que es el número? ¿Es que es el número 54 segundos? Es bueno, coño! ¿Es que es la mel. ¡Gracias! salamat ok guys, kakatapos na ng challenge namin en nalos sa challenge na ito es si RC Wala, hindi ko talaga sobrang anghang talaga siya guys sobrang sobrang anghang ano ba failing mo dun sa part na inubos mo siya Ah, ok. Gracias a todos por su apoyo Gracias a todos por su apoyo Gracias a todos por su apoyo So guys, mamaya pupunta kami ng Black Market And yun, kita-kita na naman Di ba? After sa ano namin, meron na naman kaming bagong And yun, 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 yun